Vamos a ver el resumen del duelo monticular que inició con Deino Olivero por los Tigres y el caso de Andy Otero por los queretanos. Los Tigres raspaban temprano el partido Otero con el sencillo productor de Eduardo Díaz, anotaba Carlos Castro, pero a partir de ahí se va a comportar a la altura la serpentina del señor Otero, Raúl. Sí, esta jugada donde el tiro es abierto a la inicial, mete el tiro Castro y termina enfriando, pero empataba en la pizarra los conspiradores. Sí, señor, se empataba el partido y a partir de ahí las cosas iban a ser distintas para el conjunto queretano porque en la cuarta entrada iba a llegar el homero número 26 del calendario para Leonis Martín que se ha colocado solo uno detrás de Arthur Richards, que nos tenga el seguido de cargar a los leones por el homero de Charles y este era el bombazo Raúl que ahí ya le daba ventaja, va a querer dar una ventaja que no iban a perder, ja. Sí, y bueno, pues aparte del callonazo número 26 que coloca a nada de Arthur Acercándose, aproximándose a Arthur Richards, pues empezó a jugar tremenda defensiva el equipo de conspiradores mi querido Pepe Marín. Bueno, pues aquí caminaba el partido tras la gran jugada del Cielo Escobar, sin embargo no puede evitar que anote Ruslis Castillo la carrera precisamente número 3 para los conspiradores y después ceros y ceros y ceros Raúl, hasta el noveno. Sí, fueron colgando argollas, ambas serpentinas utilizaron a lo mejor ese tirazo de Alexis Wilson que enfriaba en el intermedio, doble play, pero también Alexis le tiraba con todo y no encontraba más que la brisa. Pepe Marín. Bueno, pues aquí estaba el Renemo Los Tigres que tampoco lo hizo nada mal, este muchacho Quiñones que ha hecho cosas interesantes desde su arribo, pero luego llegaba el señor Jorgen Canaveiro a colgar su argolla, también aparecería Gerson Bautista con una argolla más en la octava y finalmente en la novena se metió en problemas el señor Ofreidy, pero logró el salventor. Raúl, nos vamos, nos vamos invitándoles mañana, no se lo olvide, 7 de la tarde, segundo de la serie Henry Sousa por Conspiradores, están enfrentando a Raúl Sue Carrillo esa noche de...